Oración para pagar deudas. Hola, hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. Si es primera vez que nos están viendo, me gustaría invitarlos a que nos regalen un me gusta, se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Si quieren saber más acerca de otras oraciones relacionadas, los invito a visitar nuestro sitio web oraciones.pro, donde encontrarán mucho más contenido, muchísima más información. Todos los enlaces van a encontrarlos en la descripción de este video. Señor mío, tú que todo lo sabes y todo lo ves, sabes la situación en la que me encuentro, sabes la preocupación y angustia que siento por todas las deudas que aún tengo. Es por eso que vengo a implorarte, a suplicar que me ayudes, porque sólo tú puedes tocar el corazón de las personas a quienes debo. para que me den más tiempo y oportunidad de reunir todo el dinero y terminar con cada una de mis deudas. Para lograrlo, necesito de tu bendición, amado Señor, de tu sabiduría, para generar mayor ingresos, tanto como pagar para pagar mis deudas como para mi hogar. Sé que es mucho lo que pido, pero sólo a ti puedo acudir para que me concedas el milagro de salir de este gran problema que me atormenta y me quita el sueño. Por favor, Señor, no te olvides de esta o este fiel seguidor. En tus manos encomiendo cada una de mis pregarias y ciegamente confío en cada una de ellas. Serán escuchadas gracias, amoroso Padre, protector de los justos y los trabajadores. Amén.